Música Este es el gallo, me caen de frío, ¿eh? Este es el gallo Zapatea de zapatea de... Eso, eso Eso es el gallo Qué chulada, qué chulada Es el gallo Zapatea de zapatea de... Hay que ver más para ahí Para toda una gente de cantaleta Un paqueto de hermosa Eso es el gallo No lo ve, estas, ahi Enzwerelo Ve Ganze de mal No lo ve, esa aberta No lo ve, esa aberta Más trapos Espérame Y하는 Back, he Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!